... Pues aquí estamos, buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio, Coaching on Radio. Qué bonito me ha quedado la presentación y no he dicho nada de buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero lo digo ahora, faltaría más. ¿Qué tal estáis? Octavio, que le toca, esta semana le toca a Octavio empezar. ¿Qué tal estás Octavia? Muy bien, muy bien, muy bien, fantásticamente bien, muy bien. Y después de un fin de semana, fantástico de vos. Ah sí, eso nos lo tienes que contar. No me digas que vamos a hablar de John Rahn, Chicho. No, ¿quién lo dijo? Buenas tardes, buenas noches desde Gran Canaria. Bueno, con ganas de hablar de John Rahn, todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana en ese campeonato del mundo Match Play, increíble, increíble. Lo que tenemos que hablar largo y tendido. Sí, no, es impresionante, es impresionante. La verdad es que sabíamos que John Rahn podía tirar hacia adelante de esa manera, pero sinceramente no creía que lo fuera a conseguir con tanta rapidez, que iba a encontrar algún obstáculo antes de llegar a la final, pero no lo ha encontrado. Y si se los ha encontrado, se los ha saltado todos como un tonero, macho, sin ningún problema. Bueno, el principal obstáculo fue el último día, los primeros nueve oídos. Bueno, también tiene derecho a tener así un mal momento, que bueno, que no era muy mal momento, pero vamos. No, 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 no lo pongo como nada negativo, sino simplemente que fue su único, su único, el único obstáculo del torneo fue el mismo, o sea que la evolución está ahí, es enorme la evolución. Bueno, dejó a Sergio en la cuneta, además tenía un problema, como lo había dicho Phil Mickelson, que no había jugado a los últimos hoyos. Los tres partidos no llegaba al hoyo 14, acababa con los enemigos antes, macho, es una cosa sorprendente. Exacto, sí, eso tiene una ventaja, que llegas más descansado, pero a la vez también llegas un poco menos en forma, o por lo menos con las estrategias posibles a jugar en esos hoyos. Sí, completamente. Muy bien, muy bien. Yo me lo pasé muy bien. No, la verdad es que es impresionante lo bien que juega este hombre, el buen juego que da. Hola, he tenido un problema con la cámara y he desaparecido, ya estoy aquí y vuelvo a desaparecer, todo por cuestión del sonido que se me ha ido. Nosotros te vemos, nosotros te vemos. Bueno, bueno, oye, pues a mí no me están viendo y están viendo mi Skype, pero todo tiene solución en esta vida y ya está a punto de ser corregido. Ya estamos, esto has quedado muy bonito y ya está resuelto los mínimos problemas técnicos. Yo me voy a quedar con una frase de este fin de semana que salió ayer en Twitter y es una frase que a mí me encanta, me gustó muchísimo. La ha escrito Ovidio Vidal, conocido de aquí del Real Club de las Palmas, buen jugador, y pone así lo siguiente. Fíjense en el detalle, que vayan explicando a los del PGA Tour lo que es una trainera, lo que es una trainera, que Jon Rang ha empezado a remar. Sí, sí, no, no, es verdad, y además que también les cuenten exactamente lo que es el Atleti de Bilbao, porque tiene que empezar a hablar de ello también, seguro. Por supuesto, y además es curiosísimo, porque a pesar de haber perdido esos cinco hoyos del 3 al 8, cinco abajo, ojo, cómo empezó a remar, cómo empezó a jugar, de qué manera, igual agresivo, ese pequeño despiste, ese pequeño defecto en el swing que tenía, que se le iban todas las bolas al lado derecho, cómo empezó después a recuperar, falló una serie de patas. Bueno, vale, no hay que exigirle, no hay que exigirle, yo creo que lo ha hecho fantástico, hay que estar ahí en un campeonato del mundo. Oye, es normal que el cuerpo esté nervioso, que acabo de llegar, acabo de aterrizar al PGA, acabo de aterrizar al mundo profesional, y ya estoy jugando una final contra el número uno del mundo, Dustin Johnson, y que encima subes al puesto 14 del mundo. Al 11 ha bajado Sergio y es el número 4 en ganancias con casi 3 millones y medio de dólares. Y estamos en marzo, es espectacular el tema, que no estamos hablando de vaya temporada que ha dado lugar a todo esto, no, no, que acabamos de empezar. Te das cuenta que nos hacía falta algo así, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, para que se empiecen a llenar otra vez los planos de periódicos. Y nos hacía falta un aire fresco. Además es que Dustin Johnson juega muy bien, tal, no sé qué, no es español, que también evidentemente marca en el tema nuestro, personal. Pero no tiene el tirón que tiene un tío tan joven, tan hábil cuando está en las entrevistas, porque se le ve frescura, se le ve capacidad para poder hablar con la gente, para hablar con los periodistas. Bueno, tiene un don de gente muy superior al que tiene Dustin Johnson, incluso habla más idiomas, es decir, las cosas como son. Con lo cual llega más que lo que pueda llegar Dustin Johnson siendo un tío joven también, porque no estamos hablando de un anciano. Además está bastante bien asesorado. Sí, sí, se le nota, cada vez se le nota más todo lo que lleva de atrás. Claro, por todo, si no recuerdo mal, las primeras entrevistas de Tiger, cuando tenía la edad que tiene ahora Jordan, alguna cosita se le escapó, que luego tuvo que solapar en las siguientes entrevistas, y este está bastante bien asesorado. Ha subido a 22.000 seguidores en Twitter, ahí yo siempre voy marcando ese índice, la semana pasada tenía 17.000, ahora tiene 22.000, y estoy seguro que va a acabar en más de medio millón a final de año, y si no, al tiempo. Yo apostaría otra cosa, al paso que va, que ya está siendo jugador Ryder, ojo, está siendo un gran jugador, y lo vamos a ver en la Ryder el año que viene, lo vamos a ver seguro. Por la forma que tiene de jugar, es jugador Ryder. Sí, 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 es jugador Ryder, pero al paso que va, y estamos en marzo, yo a él lo veo entre los cinco primeros del mundo a final de año. Sí, no, tal y como está jugando, es que está subiendo de una manera... Seguro, vamos, de una manera sin complejos, sin complejos, y menudo match play ha jugado, o sea, maravilloso. Qué pena, qué pena ese partido contra Sergio García, fue un partido, la verdad es que el pobre Sergio no tuvo opción ninguna, la verdad. Fue una pena, fue una pena porque, hombre, siempre nos gusta jugar, ver españoles, y no ver a dos equipos, a dos equipos, a dos españoles jugando por un puesto, sí, gente, ¿no? Que hubiese sido más bonito ver incluso a tres españoles. Pero bueno, eso es el deporte, desde luego que sí, ¿vale? Hay una frase, para que veas lo bien mentalizado que está y todo el trabajo que hay mental detrás, que Mariano Néstor probablemente esté de acuerdo conmigo. Hay una frase de él que en una de las entrevistas que he leído por ahí, que no sé si fue en el hoyo 9 o en el hoyo 8, después de acabar el 8 o el 9, se dice a sí mismo que se dejara de lamentar. Eso es una... El lamento es una de las peores cosas que puede haber el golf. Sí, sí, es así, efectivamente. Y es un lastre bastante grande, y creo que llegó el momento que dijo, deja ya de lamentarte y ponte a jugar al golf. Sí, excusas y lamentaciones están muy unidas al golf. Exactamente, esto es como decía el dicho, esto es un palo, una pelota y una excusa. Ah, sí. Y es curioso, a mí me gustó muchísimo esa semifinal contra Bill Haas, me gustó mucho. Fue un partido muy duro, muy apretado. Es un hueso muy duro Bill Haas. Los dos, los dos son muy duros. Y cómo esa paciencia, y fue minando y minando, minando la paciencia incluso de Bill Haas. Y al final yo decía, además la gente dice, oye no, que cuidado que este no ha llegado nunca a los 18. Y no llegó. Y no llegó. ¿Vale? Y además, y muy bien cómo pateó Bill Haas este fin de semana, ¿eh? Es que no fallaba una. Pero lo fue bastante. Y largos, ¿eh? Bastante largos. Y fue un partidazo increíble. Muy bonito. Fue un partido rider. Fue un partido muy bonito. Sin complejos, ninguno de los dos. Y fue remando, 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 remando. Por eso lo de la trainera tira, ¿eh? Lo de la trainera es la frase que resume, creo yo. Cuidado, cuidado. Que viene remando de atrás. Nunca mejor dicho. Recuerda de dónde vino este hombre. A principios de año. Del puesto 140, ¿vale? Y mira, mira dónde está. En el puesto 14, venga. Ala, venga. Vamos a remar todo, ¿vale? Y ojito. Me encanta la frase. Me parece que son nueve pruebas las que ha jugado una de más, ¿eh? Y ha subido en nueve pruebas. Sí, estamos comentando en la tele, sí. Que la poca cantidad de pruebas que había jugado. Y como había subido como la espuma en todos los rankings en los que está... Son 126 puestos y a mí me sigue pareciendo, bueno, pues, ranking mundial, todo lo que tú quieras. Pero al final lo que vale y lo que está y lo que marca es la plata, como dicen en Latinoamérica. La tela, ¿eh? Como decimos aquí. Está cuarto del mundo en ganancias. Cuarto. Sí, sí, sí. Una pasada. Y bueno, y la pregunta, Octavio, cambiando un poquito, hablando del match play, ¿qué te pareció Rafa Cabrera? Yo no lo vi con el PAD. Lo estuvimos comentando el otro día, el viernes, por teléfono. Y estaba un poco, estaba muy tenso, algo pasaba porque es un campo que se le da. El peor palo de la bolsa que tiene es el PAD en estos momentos. Ha mejorado muchísimo su swing. El hecho de estar con David Lepeter y hacerle esa serie de reglas que ha hecho. De dos años para acá. Tiene un swing bastante más redondo, mucho más compacto. Le responde en todos los segmentos del juego, tanto en juego corto, juego medio. El juego largo ha mejorado muchísimo, muchísimo también en el drive. Coloca muchas bolas largas en calle. Y la pena es el PAD, que es el mal de casi todos los jugadores de golf. Que no está muy arriba. Es el palo que menos dura, sensitivamente hablando. Pero ¿tú crees que no lo preparan adecuadamente? Yo estoy seguro que entrena a Rafa Cabrera. No, yo supongo que si hay, en mi opinión personal, que si hay un poco de presión, la presión, yo creo que Rafa no está siendo externa. Porque si no, no llegaría donde está, no estaría donde está. Yo creo que la presión se la está provocando él mismo. Porque ve que no va, que el PAD no va. Y yo creo que desde dentro hacia afuera. No es externa la presión. Yo creo que esa la tiene superada. Y imagino que ese tipo de situaciones que son estar estadísticamente tanto tiempo de dos en green, muy cerca de bandera, y después no meter, no meter, no meter, eso te termina minando. Y al final, tú sabes perfectamente que eso se reduce en tensión cada vez que estás delante de la ola. No, claro, cada vez es mayor la tensión con eso. Y la tensión con el PAD, con velocidades altas, es lo peor que puede haber. Si no hay un movimiento relativamente fluido, la ola no va donde tú quieres. Lo podemos ver ahora en Dustin Johnson, que de repente se ha convertido en uno de los mejores pateadores. Y mira que le hemos visto fallar en anteriores torneos, en grande. Pero eso son las épocas. Claro, pero fíjate que el PAD no solo es, no es patear bien, son muchas cosas, sensaciones, por ejemplo, ¿vale? Porque para mí uno de los mejores pateadores siempre ha sido Bran Snedeker. Lo que pasa, además, con una forma muy curiosa, ni practica, hace un juego muy corto, ¿vale? Golpea la bola y se queda parado. No tiene ese finish de PAD, ¿vale? Se queda corto, pero patea de una manera increíble. Pero desde que empezó a bajar, a bajar, a bajar, incluso lo que es en el ranking, sigue de la misma manera y ya no es lo de antes. Yo creo que ha perdido el PAD de sensaciones. Eso está claro, Octavio, tú lo sabes. O sea, no solo es, tú puedes tener tensión o tensión, puedes estar jugando en un match play, puedes estar jugando en el primer puesto con el segundo en un máster de Augusta, pero si no tienes sensaciones, por mucho que tú patees bien, si no tienes sensaciones, estás perdido. Tú lo sabes, Octavio. O sea, hay grandes pateadores. ¿Qué ha pasado? Dustin Johnson patea muy bien, pero él no pateaba nada. ¿Qué ha mejorado muchísimo el PAD? Ahí está el puesto que tiene. Pero... Por eso, por eso te digo. De repente eso desaparece, ¿eh? Sí. Hay un tema técnico. Yo pienso que uno de los factores principales para que este tipo de gente falle es mental. Sobre todo con este palo, le vine desde dentro. No son presiones externas, es muy complicado que estés presionado externamente. Yo creo que es algo que viene desde dentro. Y técnicamente el PAD se ha mejorado muchísimo. Déjate cuenta que es el palo que más equilibrio tienes que tener. La gente piensa que no, pero es el palo que más quieto tienes que estar delante de la bola a la hora de ejecutar un golpe. Es el que más equilibrio te pide. Hay pateadores que tocan, hay otros que acompañan. Sí es verdad que hay mucha intuición en el PAD a la hora de las caídas. Sí, mucho, mucho. Vale. Pero no estoy tanto con el tema de sensaciones. Sí es verdad que un día las puedes meter todas, pero sí hay un concepto técnico bastante importante que son tres. Una, conocer qué movimiento haces, otra, por dónde cogeas y la siguiente es el PAD que te va. Oye, por cierto, el furor que había el año pasado con el Método de Unpoint ¿ha desaparecido o me lo ha parecido a mí? Se ha dejado de publicitar tanto, pero no ha desaparecido. Hay algunos jugadores que lo siguen utilizando. Perdón, dime. No hay tanto jugador profesional que se le vea ya en las canchas haciendo el Método de Unpoint, ¿no? Ahí estaba, creo que estaba el británico, ¿cómo se llama? Ahora estoy yo. Ian Polter, creo que lo hacía. Y también estaba, no sé si era el australiano, no, Jason Day, no, el otro. Sí, el alto, Adam Scott. Adam Scott, creo que también lo hacía. No sé, tú sabes, yo no sé ahora. Sergio también creo que ha hecho algo. Ha hecho alguna vez, sí. Sí. Yo, sin embargo, fíjate que lo del Unpoint, con lo que yo me quedo, que no se ve muchas veces en la imagen, porque en las imágenes de la tele tú ves cómo ponen el dedito y demás y tal, ¿vale? Pero dentro de ese método hay una primera fase y es que tú te pones con las piernas abiertas entre el hoyo y la bola, ¿vale? Sin interrumpir lo que es la línea de tiro y tienes que cerrar los ojos y vas viendo la sensación de las piernas, ¿dónde se te va a ir más la pierna? Izquierda o derecha para ver la caída. ¿Sabes qué te quiero decir? Para sentir la caída, sí. Para sentir la caída. Eso lo que pasa es que no se ve en la imagen. Yo esa parte sí la hago en el PAD. La cosa más bonita que he oído, perdóname, Chicho, la cosa más bonita, más espectacular y más acorde a los tiempos es una niña que la llevaba en los temas de coaching, que ahora tendrá 14 años, en ese momento tenía 11, 12 años, que me decía, como si fuera una cosa absolutamente normal y que no me iba a sorprender, me decía, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Yo cuando me coloco delante de la bola lo que veo es una serie de posibilidades que se me colocan como en un vídeo, de tal manera que veo una serie de caminos y hay uno que se me ilumina más fuerte y por ahí tiro la bola. Oye, las metí a todas, macho. Y sigue haciendo lo mismo. Es sorprendente lo que es haber nacido en este siglo y haber nacido en el anterior. Es curioso, es muy curioso. Bueno, eso se ve, eso me acaba de recordar a una imagen de la película La leyenda del Bagged Dance, o el Bagged Dance o así, de Will Smith, donde el final de la película tiene que patear y se ve como una línea amarilla y iluminada donde se ve toda la caída ¿vale? de ese hoyo. Y entra. Claro, en la película. ¿Dime? ¿Ustedes no ven eso? No, yo no. Yo veo todo el verro y digo, a ver, me imagino que tiene que ir por aquí. ¿En serio? ¿No lo ven? Yo creo que es la extensión de lo que tú bien decías, muy bien Octavio, que es la intuición, ¿no? Quiero decir, es la modelización de la intuición. No, pero no estoy de coña. Ah, es así. Yo no, yo no, yo no veo eso. Yo no se me colocan líneas en el suelo, pero sí es cierto que sí soy buen pateador para lo que yo soy, quiero decir. Y a mí sí sé por el camino que tengo que mandarla directamente. O sea, simplemente mirando el hoyo, ando para un lado, ando para el otro, de vuelta, y ya está. Y con eso... No, sí, esa es una imagen que se queda impregnada, igual que los famosos puntos de rotura, cuando eres niño y entrenas, son imágenes que se quedan grabadas en el cerebro en forma de película o de vídeo. Igual que cuando estás realmente concentrado haciendo mención a la película o a diferentes películas de golf, cómo atraes o desaparece todo lo que hay al lado. eso te lo puedo asegurar y yo que lo he vivido. Dicen gente que estaba a dos metros de mí y te estaba saludando y me estabas mirando y yo no estaba viendo a nadie. Una capacidad de concentración brutal. ves la visualización, cuando se ve la visualización y es que no ves nada. Es la cosa más bonita que, vamos, no te lo puedes ni imaginar. Yo no he tomado nunca drogas, pero debe ser algo parecido porque te quedas estaciado. Pero eso, ¿te pasa ahora o ya no lo haces o no lo buscas al jugar? No, coño, sigo haciendo, perdón, es que me emociona porque no hay cosa más bonita que ver una bola en el aire y que lo hagas tú. O sea, cuando los procesos de concentración, ahora que no compito tanto, me cuestan mucho más, pero sí puedo llegar a ello. Llegas a ello. Sí, llegas a ello y te concentras de tal forma que desaparece todo lo demás. O sea, la pena de todo esto que esta sí y ese nivel de abstracción y parece que está fuera de ti, solo dura segundos. Pero son tan bonitos que te dan ganas de repetirlos constantemente. Pero menos mal que solo dura segundas porque si no flotaría al macho y ya le tenías que dar la bola en alto. Déjate. No, pero es increíble. No lo sé, ya te digo, nunca he tomado, si me he tomado vino, he cogido las cosas que se tienen que coger, con todo, nunca he tomado drogas pero no lo sé, tenemos tanto dentro y tanto en nuestro cerebro que este es un juego, yo he competido en más juegos, he hecho fútbol, he sido portero, me gusta muchísimo la bicicleta, en todo lo que he podido he competido, pero donde he llegado a un nivel máximo en que el estado mental me ha supuesto una relajación tal que no soy consciente de dónde estoy, ha sido el gol. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado de hacer y por eso cuando enseño sé hasta dónde tienen que llegar los chavales y es una, vamos, cuando estoy en ese estado eso es pura competición, o sea, es un disfrute que se lo aconsejo a todo el mundo. No, no, claro, es la manera de jugar bien con esa concentración. Es la mejor medicina, es la mejor medicina y ya te digo, yo tengo 50 años, este año voy a ser senior y me sigue gustando ver volar la bola, no hay cosa más bonita, bueno, verla volar o verla arrastrarse pero que lo hagas tú queriendo. Claro, claro. Y que responda a lo que tú le haces. Yo la visualización a ese extremo no he llegado nunca a mi vida y mira que lo he intentado pero no lo he conseguido pero efectivamente a mí me sorprende lo del pan de esta cría y tú dices que lo hacías y lo haces también, ¿no? Sí, hombre, lo consigo así, o sea, no, cuando los enseño en el pan de gringo la gran mayoría de la gente no lo ve pero sí entiendo que a medida que eres handica abajo sí, sí ves el recorrido, ves la bola, cómo cae, cómo no cae, dónde la quieres tirar, que caiga, que se muera, todo eso lo planeo y lo hacíamos cuando éramos pequeños o por lo menos yo lo intentaba. Mira, yo... La bola hacía que fuera... Fíjate que es curioso esto hace dos años aproximadamente, ¿vale? En el club donde juego habitualmente el Real Club de las Palmas bueno, pues un compañero de juego un compañero del club un socio más tuvo una lesión fastidiada en la espalda y entonces dice bueno, tengo ganas de jugar pero no puedo jugar, ¿vale? Una lesión, una pequeña hernia discal y estaba el hombre fastidiado. ¿Qué hago? Bueno, pues así el tío de los 18 hoyos solo pateaba. Él iba con tres bolas y cogió un fiel y cogió un fiel y espectacular. Green del 1, green del 2, green del 3 hasta el 18 se quitaba mono de jugar, ¿vale? Pues te puedo asegurar que la manera como patea ahora es espectacular porque no era llegar dejar la bola, no, él cogía tres, cuatro bolas, las repartía por todo el green y pum, 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 iba pateando y iba viendo las caídas, cogiendo sensaciones y increíble cómo patea, increíble cómo patea, ¿eh? Los 18 hoyos, una vez en semana, te lo haces eso en dos horas, en dos horas. Hombre, todo esto, debo decir que esto no es un milagro, o sea, esto son muchas horas. Producto del ejercicio, claro. Lo que pasa es que viéndolo como lo que realmente es, viéndolo como un juego, o sea, no viéndolo como la profesión que es mía, yo lo sigo viendo como tengo la suerte de tener una profesión que es un juego, o sea, yo lo sigo viendo como un juego y me sigo divirtiendo. Se nota. Yo me voy a entrenar todavía solo los golpes cortos para no perder la habilidad y me sigo divirtiendo mucho, voy a volar la bola, hacer un flow shop, tirarla a que voten en una zona determinada y que voten todas ahí, me divierte que voten todas ahí, ese tipo de cosas, entrenas, pero jugando. Por cierto, jugando, dame un momento, dame un momentito y luego me cuentas si eso que tienes ahí detrás es un palo de golf y si sigues jugando con ello. Tres minutitos, nada más, ¿vale? Volvemos ya, ya, ya. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarles Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.SoyGolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y aquí estamos de vuelta y estaba comentándole yo a Octavio la verdad es que juego con ventaja porque me lo ha enseñado antes que qué es eso que tiene ahí detrás y otro que tienes más por ahí. Sí, bueno, tengo la suerte de tener dos me los regaló un profesional antiguo ya fallecido Felipe Santana son dos palos una madera Spoon podríamos llamarle una madera 3 de calle para enseñarle a la cámara esta es la madera con su varilla su cabeza prácticamente tiene una chapita por debajo antes era distinta con una serie de tornillos que la sujetan al casco y un pequeño peso por detrás que más o menos le da cierta estabilidad a la cabeza esto es un hilo una tanza le llamamos y todo el la varilla es de madera el mango sigue manteniendo el grip sigue manteniendo el grip antiguo una pequeña tira la madera aproximadamente data esta data de finales muy a finales del siglo 19 principios del siglo 20 en 1800 largos pero sin embargo el pad que tengo que también es un pad antiguo este data de la segunda la segunda mitad del siglo 19 es un pan muy sencillo un cuello largo muy muy delgadito y la varilla sigue siendo de madera justo por detrás aunque no se aprecia tiene la firma del fabricante en aquella época es que es difícil efectivamente eso es habitual eso era habitual sí sí un fabricante inglés muy conocido en aquella época y nada no sé la fecha porque no lo pone por ningún lado lo debe haber puesto pero debe estar borrado yo no lo he encontrado con el paso del tiempo y este sí data de la segunda la segunda mitad del siglo 19 1800 y pico muy largos sí 1870 aproximadamente por ahí son palos complicados muy complicados Chicho de eso puede hablar porque en Vandama se suele jugar un torneo híkori estos palos se siguen fabricando como antiguamente valen una pasta valen valen tela valen dinero 1500 a 2000 euros más o menos que valen los hacen en Escocia en Escocia en Francia también teniendo en cuenta que siguen los mismos requisitos que antiguamente o sea no se vayan a encontrar con maderas muy especiales y con el juego de palos son entre maderas y hierros pueden ser 7 o 8 palos no mucho más sí 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 vale son muy complicados de darle el pato es complicadísimo o sea el pato es una cosa que se mueve si la gente sabe lo que es un whip el whip es algo parecido a la flexión que hace una caña de pescar y el pato hace un whip espectacular o sea o la golpea o sea no hay forma de hacer un swing continuado tienes que golpearla vale una vez que la golpeas la bola se pone a rodar es complicadísimo medir la fuerza y la varilla se mueve muchísimo pero mucho 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 tienes que estar muy habituado al pato tengo miedo porque solo tengo este palo y no he pegado ningún golpe con la madera por miedo a partirla o que se me deshaga la tengo en casa y no me la he llevado nunca el pato si me lo he llevado por ahí a enseñarse a los amigos y a competir con ellos para que vean lo difícil que era sin embargo yo si tuve la suerte de jugar con madera más evolucionadas que esta con varillas de acero y si ya con las que yo jugué era complicadísimo o sea darle al talón o darle a la punta era desgraciar un golpe imagino con esto que no tiene ningún tipo de sustento dentro de la cabeza del palo porque con las que yo jugué si estaba un poquito más compacta había más metal la madera en sí era hueca por dentro y había mucho más metal repartido cuando se produce el cambio tecnológico porque ahí entran este tipo de palos que tenemos ahora se empiezan a aparecer los palos al principio de los 90 ya se empiezan a aparecer Lynx la marca Lynx yo empecé a ver palos a finales de los 80 empecé a ver palos metálicos ya maderas metálicas con unas inserciones de madera muy bonitas arriba para hacerlas muy estéticas y ya en la década de los 80 igual que el carrito eléctrico invadió todos los campos de golf empezaron a aparecer los palos de metal ya en la segunda en la segunda el segundo lustro de los años 90 ya ahí fue la apoteosis sí pues ya empezó a aparecer el empezó a aparecer el titanio claro antes eran de acero y las cabezas eran tan pequeñas como las que se hacían de madera entonces el perdón seguía siendo hombre dabas punta dabas talón la bola salía vale mucho mejor que con la de madera pero si es verdad que la cabeza no la podían hacer grande porque el peso hubiera sido impresionante empezaron a aparecer las aleaciones de titanio ya el volumen de la cabeza empieza a crecer también le empiezan a poner límites 460 que es lo que tenemos actualmente y ya aparece todo a partir del 2000 ya aparece todo el material nuevo y eso unido al carbono que al principio para que la gente que se que ha empezado a jugar últimamente el carbono antes era borón carbono y era una cosa tan dura tan dura tan dura era durísimo las varillas no tenían ningún tipo de especificaciones y con el tiempo han ido adaptando las varillas a los distintos niveles de juego y es otra cosa no tienen la tecnología hay tecnología de bandido el golfe eso está claro oye contadme una cosa que tenemos esta semana que ya estamos ahí ahí nos quedan 5 minutos una pequeña mención a las chicas a Gonzalo Fernández Castaño que pasó en Puerto Rico pasó el corte quedó qué alegría quedó su último y muy bien las chicas en el EPGA primera en el puesto 21 que no está siguiendo en el puesto 21 empatada también y a Sara Muñoz todas pasaron el corte todas las que jugaron María Parra muy bien quedó la última pero todas han pasado el corte y ganó Mo Martín como no una coreana Lee Mirin o Mirin Lee y So Jung Ryu quedó segunda con menos otra vez se ha vuelto a ganar con menos 20 o sea las chicas están que se salen y nada destacar la actuación de Gonzalo Fernández Castaño no muy afortunada pero por lo menos está ahí ha pasado el corte ya empieza a volver a ver si es cierto y a ver si empieza a volver que es un gran jugador y que tenemos este fin de semana por no decir ya la semana que viene que ya se nos viene el máster encima este fin de semana nos aburrimos no hay nada o sea habrá que seguir más bien a las chicas porque realmente la semana que viene empieza el máster entonces yo creo que ya los jugadores están yendo se dirigen a Augusta a Augusta Nacional que ayer bueno viendo los comentarios viendo siguiendo a John Rahn de las cosas que hablaban es que con la misma puede haber una ampliación del campo con el hoyo 13 que compraron unos terrenos cercanos y demás y tal que tal vez se vería algo este año también incluso estaban comentando lo de la bola ¿te acuerdas? no sé si estuvieron siéndolo que puede haber una bola están estudiando a ver si aparece una bola nueva adaptándose a los nuevos drives a muchas cosas porque por lo visto vamos que pueda sacar algo que saque más distancia no sé algo por ahí para los tiros no lo van a dejar no lo van a dejar porque incluso Augusta dice que con la misma no de eso de eso quería hablar en el último minuto y con respecto al máster que se me olvida probablemente Jason Day depende de la evolución de la cirugía de su madre no asista al máster todo depende es una pena es una pena destacar no sé si ustedes están de acuerdo conmigo la barbaridad de distancia que están alcanzando yo no creo que sea tan real yo creo que la tele debería ser una cosa poner otro tipo de estadísticas que son los desniveles y porcentajes en el campo claro es que vamos a ver el de par 3 perdón par 4 cuesta abajo a docle derecha donde salían con madera 3 y sacaban 313 yardas un disparate ¿de dónde va este? un disparate 330 con una madera 3 claro que ha hecho tanto pero que era cuesta abajo yo sé que a las marcas les interesa porque en esta ocasión los dos la final estaban jugando la misma marca y juego de palos también es verdad que son dos bombarderos pero es muy complicado es muy complicado las distancias que están haciendo y mi hermano me llamó que también es jugador profesional y me dijo que si digo mira yo he visto cuando la cámara se ha acercado los desniveles tan grandes tan grandes que debería ponerlo la tele porque eso eso suma lo digo porque en ocasiones he visto pales 3 sobre todo que es donde realmente mide el T al mismo nivel que el Green y no haber tanta diferencia o sea jugar palos más normales jugar un Hierro 5 a 180 metros están los jugadores ahí hay algunos que se salen un poco de esos rangos como Bubba o como Dustin Johnson que te pueden jugar un palo o dos más pero cosas mucho más sensatas oye tú el otro día hablaste y luego lo comentamos a título personal que tú lo investigaste esa bola que se está vendiendo de 4 capas a 15 dólares o a 18 dólares lo habías identificado además me lo dijiste si quedamos sí bueno seguí seguí investigando y me metí en un blog que tenía bastante información el chico que estaba publicando el blog y decía algo así como que habían sido un excedente de la bola Nassau Nassau tiene una bola que se llama 4 de 4 piezas y por lo visto había sido un excedente de bolas que no habían salido en Europa si no recuerdo mal y King Kirland creo que se llama la marca Cusco perdóname la pronunciación pero va por ahí se había hecho había comprado esa remesa y lo que decía el blog no era otra cosa que probablemente no tengan existencia o sea que dejaban que realmente ellos no la fabrican es simplemente un tema de supermercado que me contabas tú si algo así que estaba en una cadena de supermercados detrás que ha comprado el excedente y Nassau dijo que no iba a haber más excedente hasta el momento de su bola y creo que él comentaba que no iba a haber ese tipo de bola para el 2017 y realmente valía 15 dólares la docena barriaron por el mercado lo inundaron este entonces fin de semana tenemos chicas disfrutaremos del golf pero del golf femenino y la semana que viene lo que tenemos que hablar es de de máster de Augusta eso está claro indudablemente os parece bien que venga Karina Espera de Fox News Uruguay que ha estado en estos dos últimos estuvo estuvo viendo la la victoria el segundo puesto de John Rahn ayer en Estados Unidos y anteriormente en el en el otro en el en Austin no este era en Austin el anterior y y no va a ir al máster una desgracia estaba estaba muy apenada por no ir y se viene con nosotros a la tertulia la semana que viene ¿os parece bien? fantástico es que ya lo tengo cerrado entonces bueno por eso me lo puedo permitir hombre es evidentemente guapa no como vosotros además es una chica muy muy simpática ya veréis y yo creo que ella y algún otro periodista latinoamericano nos va a ayudar que además visitan mucho y están en Raider están en máster generalmente están en APGA nos va a ayudar a verlo de primera mano y sus comentarios que yo creo que nos va a venir muy bien ¿os parece? de vez en cuando a John Rahn le interesa muchísimo jugar por lo menos una de las vueltas con Phil Mickelson con alguien que que haya trillado mucho el campo y sobre todo que haya ganado el máster le va a ayudar muchísimo le va a ayudar le va a ayudar vamos a ver qué es lo que pasa y la semana que viene lo comentamos a ver qué posibilidades tiene John Rahn yo creo que ahora mismo es que esta que se sale con lo cual las tiene todas 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 yo diría que todas vamos a ver un detalle yo no descarto incluso algún jugador algún jugador oriental me voy a me voy a voy a arriesgarme porque me encanta me encanta la llamada paciencia oriental puede estar entre los cuatro primeros John Rahn no lo sé es un campo en el que es un campo que canta toda la película sí que quita la paciencia por los desniveles que tiene que no lo vemos como te estabas comentando antes y es un campo y no he estado nunca allí pero por lo que veo y todos los años viéndolo al ser el mismo campo que era algo que tú comentabas el otro día sí es verdad que las líneas de la pandera se las tiene que quitar de la cabeza o sea lo que viene es la parte quizás la parte más complicada del campo John Rahn un tipo que mueve la bola a un lado y a otro no creo que por ahí tenga ningún problema está pegándole muy bien a los hierros pero sí es verdad que es complicado para un tío tan agresivo que se quite de la cabeza las líneas a banderas que no puede cogerlas hay banderas que no puedes coger líneas a banderas el año pasado ya lo jugó como aficionado que estamos hablando de un tío que es el cuarto de ganancias del mundo este año y el año pasado jugó el máster como aficionado y como como invitado gracias a un torneo en el cual ganó como aficionado hizo un puesto 23 que no está nada mal está muy bien está genial está genial y un detalle también del tema de es un campo donde vas a utilizar mucho el hierro o madera corta madera 3 vale y ya él ayer un par de hoyos utilizó el hierro pero hierro hierro 2 o hierro 3 o así incluso hierro no digo hierro 4 pero Octavio en algún hoyo él utilizó hierro es un jugador una especie de semi híbrido no es un híbrido tiene una cabeza claro mucho más adaptable para pegarla desde el suelo y le sacan muchísima distancia mucha distancia exacto pues hablaremos mucho y más la próxima semana del máster de Augusta no se lo pierdan y ahora Chicho Octavio Octavio Chicho pasar una buena semana y hasta el próximo programa con Karina Espena ¿os parece? chao muy bien estupendo chao señoras señores hasta el próximo programa que va a ser conmigo lo siento es lo que hay pero pronto cambiará hasta la próxima chao chao hasta la próxima chao chao volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio